También, claro, de Ferrocarril Oeste, uno de los impulsores de la Liga Nacional. La pelota para Peñarol por Sam Ivey, Richote. Seis minutos se cumplen de este partido, el quinto de la serie final. Recordemos, está ganando Peñarol la serie 3-1. Si gana esta noche el equipo de Mar del Plata será el campeón de la Liga. Intentó robar abajo Zutatsky, Brian, la infracción del Beto Falasconi. La cuarta Independiente de Pico. Y es un problema para Independiente cada vez que el balón entra al puesto de bajo. Cada vez que entra en posiciones interiores para los hombres grandes. Richote con la pelota. Sin lugar de ganar Peñarol o gana Independiente, habrá sexto partido. Esto es el próximo sábado a las 7 de la tarde en Mar del Plata. Otra etapa de Medellín. Ivey, corrigió muy bien arriba Maggi. Está llegando muy bien de atrás a corregir a Diego Maggi. Con eso es una de las grandes rupturas de Diego Maggi. Venía a los segundos tiros y corregir errores del lanzamiento de sus compañeros. Está llegando bien y tanto es así que se va a 6 puntos el goleador de su equipo. Un triple 10 de la casa de Fabián de Zutatsky. Alegado por Melvin Johnson, que salió a la línea de 3 puntos, a ponerle un bloqueo a su marcador, al que lo estaba acoplando en ese momento, para librar a Facundo, para hacer un lanzamiento cómodo. Valía el lanzamiento de Aidi, pero se quedó en la línea de libros porque cobraron bien fracción. A Facundo Zutatsky, la primera del base, la quinta de Independiente de Pico. Mientras Miguel Simón lucha con la lapicera. Hasta ahora pierde, encestó el primero Aidi. Cuatro, la ventaja para Peñarol. Por knockout, pierde. Adentro también, cinco ahora la ventaja para el equipo que está adelante, 3 a 1 en la serie. Muy consistente hasta ahora el trabajo de Peñarol, haciendo permanecer a sus grandes. Con dificultades sigue en la defensa, porque les cuesta acoplar a los chiquitos que se mueven por el perímetro muy fácilmente. Pero bueno, son las chances de una defensa sonada. Las chances que le otorga al equipo adversario. Le está tratando de quitar cosas y de ser de otras. Es lateral para Peñarol. Que repito, está ganando por 5. Ahí está Richetti con la pelota. 15 a 10. Adelante el equipo que tiene el balón. Lleguendo ahora lentamente de la frente. Abre para Richetti. La penetración de Marcelo. Arrega para Maggi. No, el rebote peleado. El último que le toca es Melvin Johnson. El lateral será para Peñarol. Muy buena acción de Marcelo Richetti. Partiendo, penetrando dentro de ese cajón. Haciendo que algún grande de los que están defendiendo el canasto. Melvin Johnson o Falasconi. Salgan a defenderlo a él. Para poder asistir a uno de los desastres. De su equipo que cortan por la línea final. Melvin doble. Richetti ahora trata de correr Peñarol. Y la colgó a él. Que estaba frente a su vuelta. No pudo terminar la nueva vuelta. Es una de las jugadas más espectaculares a las que nos tiene acostumbrado Peñarol. Pero en este caso, ahí estaba parado en la otra pierna. Y García le hizo un gesto a Richetti, como diciéndole. Está todo bien. No importa. Ocho minutos se cumplieron del primer tiempo. La mare. Hubo una infracción que está marcando Darío Rodríguez. Esteban de la Fuente que desparramó un montón de gente en la cortina. Fue la segunda falta de Esteban de la Fuente. Peñarol cometió cuatro faltas. Dos Esteban de la Fuente. Dos Diego Maggi. La mare, su cachqui. 15 a 12. La ventaja hasta aquí para el equipo de Mar del Plata. Para Peñarol. Melvin Johnson. Melvin. La mare. Su cachqui. Dos que para Falasconi. Tres para dos. Y lo hace eso. La misma acción que hizo Richetti antes. Ahora la acaba de hacer su cachqui. Rompe la defensa. Y se lo está defendiendo en ese momento. Atrae a otro defensor. Libra a un atacante de ese tipo. En este caso para Coni. Para que tenga un tiro totalmente abierto. Brian. Adentro para Ivy. Ivy. Maggi que llegaba a esta vez ayudar. Otra vez Maggi. Esta vez en el rebote. Se la lleva independiente. La mare. La mare. ¡Tobre! De costa a costa dirían norteamericanos. Fallo ofensivo. Corrido al independiente. Un parcial de seis a cero para independiente. Para colocarse arriba por un punto. Perdía 15-10. Ahora gana 16-15. Richetti con Brian. Con la pelota Peña y Aroi. Le quedan nueve segundos para buscar el sexto. Ahí va. Ivy. ¡El sexto! Cortó una racha de cuatro desaciertos. De manera consecutiva San Maidi. Para sumar ocho puntos y convertirse en el goleador del partido. Nos acercamos a la mitad del primer tiempo. Con Peñarol un punto arriba. Trentini para tres. No. Está señalando Rubinstein que es pelota para Peñarol. Ahí marca el foul. Peñarol modificó su defensa. Están atroplados. Cuatro hombres. No me ha habido Maggi. Que está dejando libras a la fonte. No es el interno de los internos, de los grandes de Peñarol. Que se está congestionando la zona pintada para educar el fonte de la tierra. Falasconi tiene dos falcas independientes de pico seis. Maggi con Brian. Completa con Peñarol. Entrará Jorge Silver que en el equipo de dos manos. Brian. Richetti. El amade. Adentro para Brian. Maggi otra vez que llega la ayuda. Maggi. ¡Dale! Una foto de Maggi esta noche. Siempre ahí ayudando. Es llegando de atrás en los rebotes. Hay que tener en cuenta que Peñarol, entre los tres grandes, suma seis metros y dieciocho centímetros. Entre Brian y Ivy sumaron dieciséis puntos de los diecinueve que tiene Peñarol. Frentini. Falasconi. Sukatsky. Tresado para Melvin. Pasado. Y la infracción que enmarca Rubin. Solamente le quedaban tres segundos en el reloj de treinta a Melvin Johnson cuando hace esta penetración paralela a la línea de fondo. Y recibe ahí está. Clarita la falta de Sam Ivy. Fue la primera de Ivy y la quinta de Peñarol. Ingresó ya al independiente de Pico, Jorge Zuluerti. Se sentó Hernán Trentini. Y Richioti, que es el entrenador dentro del campo, es el que lleva la voz de Néstor García a sus compañeros. Sintó a su equipo y modificaron seguro. O hicieron alguna charla respecto de los ajustes defensivos. De cómo lo tienen que hacer y cómo es el trabajo que van a hacer en la canada. Habíamos recién la gran producción de Melvin Johnson. que hubiera indiscutida de esta serie de partidos. Una de las figuras de esta serie de partidos finales de la Liga Nacional 93-94 que estamos compartiendo por torneos y competencias. Prueba para tres triples. Marcelo Richioti y el duele de los entrenadores. ¿Qué piensan el partido? Guzmán y Néstor García frente a frente. Gran acción de Richioti. Dejó la tensión central del campo. Fue a un costado para poder librarse, para poder hacer un tiro cómodo. Porque de esa posición los que lo tienen que venir a acoplar son los dos grandes Melvin Johnson y Falasconi que no están saliendo a los costados porque tienen la consigna de congestionar la parte interna para que no reciban los tiros de Peñarol. Llegó la séptima falta independiente de Pico al hacer la segunda personal Pablo Lamare. Hay en la reposición lateral Richioti. La tiene Peñarol que está ganando por seis. 22 a 16. Brian. Adentro para Maggi. ¡En sexto! Y estamos delante de la máxima diferencia que se sacaron en este primer tiempo. 24 a 16. Máxima diferencia de 8 en la primera etapa. Y con rachas para los dos, Miguel. 9 a 0. Para el equipo de Peñarol. Ahora veníamos de una racha de... 16 a 15 ganaba el equipo de Pico. Exactamente. Sukatsky. Lamare. Para tres. No. El rebote para Melvin. En cara. Y sexto. Por arriba de Ivy. Se pasó. El rebote para de la fuente. La salida rápida para Richioti. Adentro para Ivy. Y infracción que se muerde. Que se vuelve a caer parte. Simón, ¿cómo son los porcentajes de Pablo Lamare? Pablo Lamare tiene un doble convertido en un doble intentado. Probó un par de veces para convertir triples y no acertó. Independiente está expectante de una producción acorde con los antecedentes de Pablo Lamare. Dejó el que resucitó en el cuarto juego y provocó. Fue una de las claves de provocar el ganar el partido y poder traer la serie aquí a 9 a pico. Un choque muy violento. Ahí está. De cabezas entre Ivy y Suburte. Decía que Suburte había llevado la peor parte. Pero también tuvo lo suyo. Sam Ivy. Fue el piso. El chino que ahora un poco mareado ya está repuesto. Sin demasiada suerte en esta serie final, Jorge Suburte, que había sufrido un esguince de tobillo derecho en el segundo partido. Otra vez el golpe fue realmente violento. El choque entre cabezas. Es que el chino anticipó al sitio donde iba a penetrar Ivy. Ivy no leyó lo que le estaba ofreciendo la defensa. Que era un giro para el lado del fondo, para su lado izquierdo. Donde podía haberse librado mucho más fácil y convertir el carácter y ahí se produjo el choque. El abrazo marca claramente el hecho de la casualidad del golpe. No necesitamos remarcarlo. Ivy. Que no está muy sentido, evidentemente, porque convirtió el primero. El golpe se sintió desde acá, ¿eh? El golpe con un toro. Sí. Si hay algo que hay que distinguirle de ahí de sus fortalezas físicas, ¿no? Adentro también, para llegar a ti en la diferencia. Está adelante Peñarol. Que les recuerdo, está también Match Point. Con un triunfo más, se consagra campeón de esta edición de la Liga Nacional. Cualquiera de los dos lo será por primera vez de la Liga. Melvin, el contraataque para Peñarol. Richetti lo tiene ahí, lo tiene de la fuente. ¡Define él! No. Palas, con el rebote. Sukatsuki. Tratando de parar ahora un poco el juego independiente. Lamare. 7-17 para el final del primer tiempo. 26-16. Adelante Peñarol. Para 3. Y el árbol tocó el contraataque para Peñarol. Richetti de la fuente. ¡Maggi! ¡Doble! Excepcional el momento de Peñarol. Excepcional. Gran defensa congestionando su área y saliendo después de fallos. Independiente saliendo raudamente al contraataque. Conducido por su base, Marcelo Richetti. Ese fue el final de un contraataque a tres calles de los libros. Y el calificativo de León se podrá extender a Diego Masi. Se va a 12 puntos. Es el goleador del partido. 6 de 9 en dobles. Lamare. Sukatsuki. Palas con para 2. ¡No! Otra vez 10 la diferencia. Ahora 28 a 18. El que está adelante es Peñarol. 6.15. Es lo que le falta ahora a este primer tiempo. ¡Maggi! Richetti. Todavía la fuente. ¡Richetti! Trabajando la pelota a Peñarol. Le quedan 5 segundos para buscar el sexto. ¡Maggi! ¡Richetti viene lejos! No, el rebote para Calasconi. La salida para su muerte. Belvin Johnson para dos. Infección anterior de Sam Ivey. La sexta de Peñarol. La segunda de Sam Ivey. Y pidió el minuto Néstor García. Le quedan 5.50 este primer tiempo. 28 para Peñarol. 18 para Independiente. Entiendo que Independiente está un poquito excitado. Está... Cuando puede correr, yo creo que también que trate de anotar antes de que la defensa se establezca. Pero una vez establecida esta, tiene que gastar todos los segundos de la posición. Que hagan falta para girar tiros de alto porcentaje de efectividad. Y yo creo que tienen que empatizar esa tarea para sacar de control a la defensa de Peñarol. Para hacerla mover mucho. Para que gasten sus piernas. Que es la única manera que le puede provocar el gasto independiente. Movimiento del balón. Permanentemente. Destando el mejor tiro. Y que gaste muchos segundos la defensa de Peñarol en su movimiento defensivo. Brillante trabajo de Peñarol. Muy buen trabajo de Independiente. Pero me parece que si me cobra en esa faceta de juego, se puede poner más cerca en el campeón. Aprovechamos este bequito para mandarle saludo a Axel Robinson. Que hoy llegó desde Roma. Su padre que está dirigiendo el partido, nos pidió especialmente que lo mandáramos. ¿Y con Iván qué? ¿Y con Iván también? ¿Cuál es la talla de Melvin Johnson? Nos vemos bien en esa altura. Ahí está el libro de Melvin. Adentro. Y las abuelas del nuevo hijo Valdana, nos saludamos. También, ¿eh? Bueno, para Juan y Iván también, ¿no? Melvin Johnson adentro. Esto es compartir de alguna manera la alegría del equipo. Porque va a ser papá, otra vez, nuestro productor general, Juan Valdana. Richetti Bryan. La madre para tres. La madre para tres. De la frente. Richetti. Cinco. Ahora la diferencia para Peñarol. ¡Túbilo! Para llevar a siete la ventaja por parte de Wallace. Bryan, ahí está. ¿Se mete en la casa? No. Se queda en el camino. Se convierte en dos puntos. Y merecía esa repetición porque fue el primer doble de Wallace Bryant en este partido en el segundo intento. Falas con él. Zulberté, la madre, probará para tres. ¡Triples! Aparecieron dos triples. León tiene una mejor selección de tiro. Revierten de balón de un lado a otro. Esto es un campo ancho. 15 metros de un lanzo. Es muy difícil defender los 30 segundos de posición cuando se le mueve el balón de un lado a otro. Los cuadros de Peñarol son más grandes. Van degastando sus piernas. Y es muy difícil llegar a todos los victorios. De la frente. Ocho segundos para el tiro para Peñarol. Cinco ahora. Más de dos segundos. ¡Tan lindo! Eso es lo que está marcando Rubinstein. La pelota será para Independiente. Y el parcial es favorable Independiente de Pico por 10 a 2 cuando está listo para entrar José Bingozado. 3'53 en lo que le queda el primer tiempo. Subverte y la mare. Adentro. Solito. Subverte. ¡No! No se puede creer lo que se perdió Subverte. ¡Aidi! No perdonó. Los dos puntos para Sam Aidi. Vamos a presentar a José Bingoza. Importante pieza de Peñarol en los últimos partidos. Mide 1'90. Tiene 26 años. Es tucumano. Melvin Johnson para dos. La barra muy bien. Brian. De la frente. Brian. Va a probar para dos. ¡Touler! Otra vez se escapó Peñarol. Y así es este juego. Gran levantada Independiente. Un fallo. Bueno, se puede pasar a cualquier jugador. Fallar una bandeja. Muy, muy, muy fácil de anotar. Ese fallo provoca una corrida de Peñarol. Y ocho puntos de nuevo la diferencia. Sukatsky. La mare. Para tres. Es no. El regreso para Brian. La salida por Riccietti. Para Peñarol. Que está ocho puntos arriba. Y que me parece que pasó a marca personal. Brian. Sam Aidi. Con mucho trabajo. Maggi. Aidi. En cara el sexto. Infracción. Que está cobrando el interriano. Ailio Rodríguez. La cometió Alberto Falasconi. La tercera del número ocho de Independiente de Pico en el primer tiempo. Y hay un cambio y un pedido de minuto en el partido. En Peñarol ingresará Carlos Patricio Simoni. Uno, noventa y nueve, veintidós años. Me imagino que la estrategia de Independiente al entrar en Guidoldoza. Yo no sé por qué no acaba de entrar. No sé cómo quedará el quinteto en el campo. En el campo. Cuando se quedan de la frente de Guidoldoza. Seguro que la defensa. Tiene el cajón mínimo. Pero que en un cajón donde su enército ingestionaba. Allá adentro. Salía de la primera línea. Que formaba Tony. Que casi para meterse. Para confesionar aún más. Lo que confesionaban ya Falasconi y Meryl Johnson. Pero bueno, ahora será decididamente el triángulo. Si se quedan en el campo. El gozo y el gozo. No recibe la mare. No recibe Silvestre. Hay que aguantar esta ventaja. Será un triángulo. Las instrucciones finales de Néstor García. El técnico del equipo que hasta aquí va al frente. 34 a 26 para Peñarol. En el primer juego hay que destacar a Esteban de la Fuente. 22 puntos, 11 rebotes en aquella victoria de Peñarol por 7. En el segundo juego el sobresaliente Diego Masi. 15 puntos, 6 rebotes en la victoria por 11 del equipo marlatense. Los dos partidos se quedaron aquí en el gigante de la venida. Dos primeros puntos para este Peñarol. Que está 3 a 1 adelante en la serie. Sukatsky con la pelota. 2 a 20 para el final del primer tiempo. Estamos en el quinto partido de la serie decisiva. Sukatsky para 3. No había nadie para el rebote. Creo que la primera acción ofensiva independiente al ver una defensa diferente. Yo creo que es un apresuramiento de parte de Sukatsky en terminar la ofensiva. Yo creo que tendría que haber leído que es lo que lo defendían para poder contrarrestarla. Para poder atacar esa defensa nueva que le están proponiendo. Que creo que es un triángulo con alguien en la punta del triángulo. De Brian y de la frente en el fondo. Y los otros dos defendiendo a Bravo. Brian sobre el reloj. Se acababan los 30. Por eso el apresuramiento también de Wallace. Brian Sukatsky otra vez para 3. El rebote en manos de Ricciotti. La salida de Peñarol. Se acabó la jugada porque el pitazo de Rubinstein indicó infracción. Fue de Pablo Lamar en la tercera de la escolta de pico. Y ya está en la cancha Carlos Patricio Simón. En reemplazo de Sam Aide. A la línea de líderes Marcelo Rechetti. Adentro el primero del conductor de Peñarol. Un minuto 33 para que se acabe. Adentro también el segundo. 36 a 26. Estamos por torneos y competencias. En todo el país viviendo la final de la Liga Nacional. Ricciotti hombre a hombre con la mare. Ringojo hombre a hombre con su verte. Y un triángulo formado por Wala, Brian, de la frente y Simón. Ahí está Sukatsky. ¡Ey se está! Ahora sí para los 26 a 30 y... 36 a 28 para decirle bien. En la ventaja para Peñarol, el equipo de Mar del Plata. Estamos en General Pico. En la pampa, en el gigante de la avenida. Ricciotti. Ondra, Ondra independiente también. Adentro, testeado, Wallace Bryan. Ricciotti, Ricciotti para dos. Simóni que corrige. Arriba de todos la lucha de Brian. González pone la pelota para correr para independiente. La mare. Melvin. ¡Ese está! Vale, el doble y hay infracción que marca Jorge Rubinstein. Un minuto que pedía Néstor García. Hay una causa exacta de la mare, esperando al señor, esperando al cuarto hombre, para que todos los jugadores que llegaban con defensa pudieran llevar. Todos los jugadores independientes que llegaban a contra delante, estaban todos acosplados. Hice una pequeña pausa y entró el límite como seguidor, como último hombre, como cuarto, quinto hombre de contraspacho. Melvin. Son para la cara de San Juan. 36 a 30, está la grande Peñarol. Nos detemos en el minuto de Néstor García. ¡Estil madre! Y hacemos uno. Pensé que me iba a ver todo. Porque si no, no fue ganado. La forma de la mano. Lleguen. Marito García. Estil. Bueno, había pocaso de que la persona está en venta. Está en venta y se me puede tener los pobres. ¡Avemos la fe! ¡Avemos la fe! ¡Avemos la Vise! ¡Avemos laửa! ¡Avemos la fe! ¡Avemos la fe! El último, mi tío, tiramos el la mano abierto. La palabra de Néstor García, el entrenador del equipo que está en ventaja 3 a 1 en la serie y en ventaja en este quinto partido, 36 a 30. Melvin Johnson lleva 9 puntos, 50% de efectividad en libres. La figura del tercer juego fue Wallace Bryan, 16 puntos y 11 rebotes en la victoria de Peña, que hará el por 6. Johnson, adentro del tiro de premio, 5 es ahora la ventaja cuando le quedan 37 segundos a este primer tiempo aquí en General Fisco, en la provincia de La Pampa. De la Fuente, Richetti, Bryant, 18 segundos en el reloj de tiro. De la Fuente, triple. No, Doble, Doble está batizando, justito en la línea. Lo quiso corregir Miguel Simón pero no llega a tiempo. Imposible. 38-31. Melvin Johnson, Suberti para 2, el rebote para Melvin, 2 segundos. Simony se quedó con la última pelota del primer tiempo. Bueno, se acabaron los primeros 20 minutos de esta final. 38 para Peñarol, 31 para Independiente, el equipo de General Fisco, el equipo de La Pampa. La ventaja para el equipo que está adelante también en esta serie. El equipo de Peñarol de Vardel Plata que está buscando un triunfo más. Lo puede conseguir en cualquiera de los partidos que quedan. Esto es Match Point. Peñarol, esta noche, si ganara Independiente de Pico, hay sexto partido. En ese caso vamos a estar juntos el sábado a las 7 en el Superdomo. Que una adivina va a estar tan completo como en el partido anterior. Pero Peñarol busca esta noche terminar la serie. Dejar las cosas ya definidas. Peñarol quiere ser por primera vez campeón de la Liga. También, por supuesto, lo quiere ser Independiente. Peñarol está adelante 3 a 1. Y al final de este primer tiempo está en ventaja. 38 a 31. Esta copa, el símbolo de la Liga, del máximo campeonato federal de la Argentina. La Liga Nacional de Básquetbol. Esta copa es la que están buscando. Peñarol e Independiente. Los dos tienen su primera opción. La primera posibilidad de haber llegado a una final de Liga Nacional. Por eso, la Liga estrenará dueño en esta temporada. Ya no será Atenas ganador de 4 títulos. Ni Ferro de 3. Ni Gepu que ha ganado 2. Este año, Peñarol e Independiente sueñan con la copa. Estamos detrás de la definición de ese sueño aquí en General Pico en La Pampa. Por torneos y competencias. Y ya volvemos.